¡Ay, mira qué bonito! ¡Mata! ¡Ven! ¡Ven! ¿Para qué? ¡Suscríbete! ¡Ah, no, son sus piernas! ¡Ven, lejos! ¡Respeta! ¡Es cierto, amiga! ¡Ya no manches! ¡Tengo ser mi boliña! ¡Ya vengues! ¡Ya hay caso! ¡Ya hay más! ¡Y ya sabemos a dónde va! ¡Muy oloso! ¡Suerte, matador! ¡Con todo! ¡Dos orejas y un rabo! ¡Duro, duro! ¡Hasta que cuida el pelo quemado! ¡Duro, duro! ¡Duro hasta que se te frunza el duro! ¡Duro, duro! ¡Eh, duro, ve! Voy a presentar al siguiente artista. Un artista de talla internacional. Presento a él. El único. ¿Cómo te sigo operando, carnal? ¡Harto dinero! Se siente a gusto, hombre. ¿Te estás grabando, ya? ¿Te estás grabando? No grabes. ¡Diponcito! ¿Eh? ¡Me marcó tu hermana! ¡Es lo que dice! ¡Préjate a ella! ¡Es que ha dicho una perdida! El micrófono. No se vayan, se va a poner bueno. Si el show de Timboncito te gustó, quédate a ver lo que viene. Él ha pisado los mejores escenarios. Reclusorio Sur. Reclusorio Norte. La Correccion... ¡Tú loco, chato! ¡Tú loco, chato! ¡Eh, eh, eh! Coopieren, coopieren, canal. Rúbalas. ¡Pícale, papi! ¡Pícale! ¡Pícale, mamá! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! No se están grabando, Manta. A mí ni me gusta que me graben. ¡No, pues, ¡ah! Señoras y señores, directamente desde un rinconcito de la Ciudad de México. Lleguen para todos ustedes hasta que acabe. Ya voy a terminar, canal. Tú sigues, tú sigues, casi. Yo también, yo también. Gracias. Yo entre con toda la actitud, papi. Señoras y señores, te voy a dar un consejo, hermano. Si tienes problemas, tus problemas, déjalos en casa. Gracias. Buenas tardes, amigos. Olvídate de todos los problemas. Olvídate que les debes a Coppel, Came, Compartamos, Electra. Yo debo tres abonos y... No me preocupo. Buenas tardes. Gracias. Hay lo que gustan apoyar, amigos. No me preocupa. No más, Cecilia, esta familia es bien moderna. Qué buena hondra. Le ponen lentes a los piojos. Buenas tardes, amigos. Amigos, hay lo que gustan apoyar. No se escondan. Está fuerte el sol. No quema, amanta. No quema, bebé. No manches. Eres chilango si se te hace la raya aquí de la camisa. ¿Sí o no? Todo chilango la tiene, a ver. Yo la tengo esa, pero aquí. ¿Cómo te está yendo, amanto? Gracias a Dios, bien, carnal. Eso tú. Mira, carnal. Yo voy a terminar para que presentes a mi otro compañero. Sí, carnal. Todo no te preocupes. Aquí están tus güeyes. Me torcí, güey, mamá. ¿Viste la pollada, amigos? ¿Hay alguna monedita? Gracias, hermanito. ¿Estás tirando, profesor? Claro que sí, mis amigos. A ver, comírenme. No se vayan. No manches. Oye, güey, ¿qué te pasó en la cabeza, hijo? Te cagó Barnio. Qué pedo. Me cagó un pitufo. No, mamá. Te ves bien, ¿eh? Me cagás. Un favor, familia. Nuestra belleza, México. No manches. Por eso siempre perdemos. ¿Qué pasa? Un favor, familia. No tiren la basura aquí. Se ve mal. Sí. Haznos un favor. No la tires. Mira, espero ver nuestra alameda sucia. Sí. Mira la pared atrás. Allá no se ve. Sigan tragando leche de la conazón. ¿Estás grabando, amiga? Graba, graba. Para que llegues a la calle y digan, mamá, ya encontré a mi papá. Oye, arriba de la bocina. Ya se voló. No, pendejo, así habló. Señor, mira, mamá, coco. ¿Qué? Dice él que hay que pegar la basura, güey. ¿Ah, sí? Ya, señores. No manches. Aquí los tiene, véalos. El dueto de los hermanos banana. Uno, pendejo, y el otro le gana. Es que nos están grabando mucha gente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A mí me da pena. Y mira, ya que me estás grabando, pueden suscribirse. Y los invitamos a todos ustedes. El próximo 12 de junio, vamos a hacer aquí un evento, pero bien chingón. Van a venir payasos muy buenos. Yo digo que muy buenos, porque vamos a hacer una con... Desde el cielo. Venga, qué güey que estoy anunciando. ¿Verdad que la señora se unió? Son las hermanas huevo. ¿Qué? Clara y Emma. Te digo, vamos a tener un evento muy chingón. Vamos a ver competencias de payasos. Vamos a tener picardía mexicana y plazas y parques. Para que mejor me entiendan, plazas y parques es como trabajamos aquí. Va a venir unos premios muy buenos, por esto te digo que va a venir lo mejor. El primer premio en plazas, en picardía, se va a llevar 5 mil pesos de una bocina amplificada nueva. Plazas y parques también se llevan. Es eso. Esa harina, te voy a construir unos dientes. Me la pelas tú, tus parientes. Te voy a ayudar a la gente al lago cuando entra yo le grita porque yo soy bien pinche arponero. Manito. ¿Qué más son? Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias a toda la gente por esta moneda, por este billete. Gracias, que Dios los bendiga. Recuerden que las moneditas son para rodar, los billetitos son para volar, la vida es para disfrutar. Que Dios los bendiga y seguimos el compañero y mi compañero. Ahora te voy a presentar este... ¡Aplausos! 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 Ahora te voy a presentar a este payaso que así como lo ven, asista. Este payaso es la honra de su abuelita porque su abuelita es la deshonra de la familia. ¡Va! ¡Hola, mi amor! ¿Qué te echas en tu pelo, mi reina? Te hablo, chaparrita. No te echas nada, echaste una pinche peinada. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Acuadrín! ¡Cuadrado! ¡Dira cuál es la fuerte de aplauso! ¡Bárrala, cuadrín! Eres tú, güey. Aquí la gente aplaude, vámonos a la chingada. Aquí la gente ni grita, güey. Aquí la gente ni se ríe. Esa mamada. Aquí la gente ni chifla. No, no, no. Se me la van a lamentar todos parejos. ¡Una, dos, tres! ¿Hasta para eso son codos? ¡Una, dos, tres! Gracias. Escuchó bonito. Ahora chingue a su mal que lamentó. Y tú, doble culero. Buenas tardes y caballeros. Yo me voy a presentar para todos ustedes, pero cuando me presente, recuerden que el aplauso es el alimento del artista. Si ustedes se aplauden, yo le echo ganas. Si no, mejor me voy a mi casa a rascarme las pelotas. ¡Ah, bueno, bueno! Ahí tengo unas de béisbol. Si quieres, te las presto. Son dos, ¿eh? Y están igualitas. ¡Vas a ver! Yo me presento. ¡Así! ¡Música! Maestra. Esa no está muy movida. Si es de los héroes del silencio. Gracias a la persona que está aplaudiendo, me siento bien orgulloso de recibir sus aplausos, pero hay mucha gente que no está aplaudiendo, se está haciendo pendejo, como el señor de la playera Vaspa. Vaspa, puto, que vuelas, ¿eh? ¿Ves? Sí, pinche color moradito. El de rojo, yo lo conozco. A la persona a la persona que yo sorprenda que no aplaude, voy a ir hasta su lugar. Le voy a dar beso. Le voy a meter mi lengua hasta el pescozo, le voy a tocar la campanita con la lengua hasta que se escuche tilín, tilín, tolón, tolón, ¿eh? A huevo. Sí, ¿no? Pues es que no manches. Che, gente, no le echa ganas. Y todos, para que le dé pena, todos gritan beso, beso. Yo voy y le doy el pinche beso a huevo. Ponle música. ¡Eh, pendejo! ¿No sabes aplaudir? A ver, ¿es sirve una mano? ¡Pérame, espérame, ¡pérame, espérame! ¡Qué chingada madre! ¡No, no está bien a huevo! ¡No, no, no! ¡Piche puto! ¡No, mami! Mira, ya sé, ya sé qué es lo que pasa, mira. Aquí traigo unos regalitos. A mí siempre me gusta dar regalos. Vas a leer, pendejo, estás en tu corral. ¿Eres la vaca o el güey? Dice, soy el pendejo. Miren, ese es para el niño. Vean, lo agachas, lo empujas y sale. A huevo, trae la pinche llave. Donde yo vea que aplauden, gritan y se emocionan. Hazme los demás igual, por favor. Fíjate cómo va. Y ahorita regalamos esas cosas. Traigo cuatro, sí, son cuatro carritos. Donde yo vea que aplauden, gritan y se emocionan, hazlo, voy a regalar. Un ejemplo. Tomás es un ejemplo. Sí, hija, se emociona. Donde aplauden, gritan y se emocionan, hazlo, voy a dar. Aguanta, fíjate. Un chichamaco, se salió la llave. Si no, no avanza el carro. Ponle música, donde yo vea que aplauden, gritan y se emocionan, hazlo, lo voy a regalar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. No, 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 no. 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 ¿Y los pinches gritos, qué? ¿Nomás el pendejo que se siente payaso? ¿O qué? Tú no eres payaso, tú eres mamón. Síguele pasando. Puta, te voy a traer a Gargamel, que te chiña pinche pitufo, ¿eh? Pues viene de azul, ¿qué pedo? Ponle música para ganarlos. ¡Gracias! 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 Toma hijo, toma, toma Tú te lo ganaste ¿Quién lo quiere? Se lo voy a dar al primer niño Que venga rápidamente Corriendo aquí, rápido Y me da un beso acá Estás bajo mi poder Pokémon regresa a tu Pokébola Regresa a tu Pokébola Este chamaco Es más Vamos a hacer algo bonito Ya tiene mucho que no No hago este Mi truco Hoy lo voy a hacer Esta no porque ya está muy vieja Lo voy a hacer con este Te lo voy a aventar, amiga Lo vas a aventar para arriba Lógicamente tiene que caer para abajo Si cae aquí Tú te vas a llevar un regalo Pero vamos a ver qué tan inteligente eres ¿Sale? Ahí te va Eso A huevo Cuando te pongan la música Tú lo haces Lo avientas para arriba Cae para abajo Te llevas el regalo A huevo Pon la música No hay parlo No hay parlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Van cuatro. Esto que hicimos de acrobacia, mis compañeros, mis amigos y yo, son golpes que sí te das, ¿eh? Esos son que se me resbalan aquí. Pero de que me salen las marometas, me salen las marometas, hasta puedo brincar a ellos cuatro y todavía a tres más. Nada más que sí, se resbala con los zapatos. No con los zapatos, también me rompo la mayor parte de mi cuerpo. Van cuatro, ¿qué más dices? Yo te regalo ese billete. ¿Qué más dice yo? ¿Ya nadie? Vamos a dejarlo así, mira, a lo mejor no todos traen ese billete. ¿Quién dice payaso? Yo te regalo una moneda.